Muy bien, la verdad es que muy contenta. Este torneo es como particular para nosotras, porque venimos como menos en medio pifiando, perdimos este año el invicto que venimos llevando hace rato, y como cada día los partidos se tornan más complejos, en el regional se que no fue tan bien, entonces como que necesitamos esa energía de poder llegar a la final nuevamente. Sí, la verdad que íbamos con unas expectativas al regional, porque el año pasado nos salimos terceras, y este año fue como muy complejo, pero nada, si algo que tiene este grupo es que siempre tiramos por adelante, si damos 4, 5, 6, 8, 10 gatos locos, lo que sea, damos todo siempre, entonces como lo re necesitamos esto. Nada, ya había pasado una vez que jugamos contra Pato Asito, pero esta vez no la pudimos bancar, estaba muy fea la cancha, así que nada, nos quedamos con esa sensación de poder jugar este partido, y Vigo siempre, siempre es un rival, todos los partidos son muy buen equipo, Vigo es nuestro clásico. Pato es muy buen equipo también, este año tuvimos uno perdido y uno ganado contra Pato, así que va a ser un partido muy interesante. Pero nada, siempre nos fijamos nosotras, el planteo que vamos a hacer, y nada, salir a buscar el partido, dejar al club en lo más arriba. No, agradecer, sí, a toda la gente que siempre está acá, no se pierda en un partido, esté lloviendo, como esté, había gente, la verdad que nada, los esperamos a todos igual, el domingo a que nos vengan a hacer el aguante, que creo que va a ser acá. Así que nada, gracias, gracias a todos, y saludo a mis hijos. Gracias. 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 Gracias.